Voto 2023, Roger Fabri está con nosotros. ¿Cómo te va, Roger? Mariano, buen día. Bien, bueno, para analizar un poco todo lo que se ha vivido en las jornadas del día de ayer, ya estuvimos repasando algunos títulos, voces de ganadores, pero ¿cuánto que queda, no? Otro super domingo electoral, ¿no? Que va marcando una agenda de un año cargado de elecciones nacionales, provinciales, locales. Así que sí, con algunos resultados. ¿Cuál es? Vamos a ir jugando un poco. ¿Cuál es el título de la jornada? Si mezcla todo, ¿cuál es el título? Hay una fuerte tendencia a los oficialismos y hay también un margen para las sorpresas. Bueno, por eso te salvo, digamos, por eso te apoya. Así es. Y las figuras nacionales, que ya vamos a ir repasando dónde estuvieron, cómo estuvieron, qué lectura se puede hacer, pero dividido también, ¿no? Bullrich y Larreta, muchos especulaban con las fotos juntos. Sí, que a última hora nos dimos cuenta que no iba a estar. Sí, cada cual, marcando su propia agenda, hay una diferencia y hay una grieta muy fuerte que debilita el espacio, ¿no? Que debilita a Juntos por el Cambio. Pero que, bueno, seguramente con los resultados de las pasos presidenciales, todo daría a pensar que tendrían que ponerse a trabajar uno para el otro y terminar con este tipo de mezquindades políticas. Vamos a ir repasando las presencias nacionales, recién veíamos los festejos de cada uno de ellos, de Correjo en Mendoza, de Jaldo o Manzur en Tucumán y también lo propio, por supuesto, lo que fue la provincia de San Luis con Poggi. En todas ellas, en todas, en las tres, hubo presencias nacionales. El primer repaso, nos vamos a ir a San Luis, donde estuvo Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Martín Lustó, entre otros. Mirá, como dijo Claudio acá, acá en San Luis se ganó porque se sumó, ¿no? Se sumó gente de distintos partidos, gente de distintos orígenes y todos juntos, con el PRO incluido, le ganamos a Rodríguez Sá después de 40 años. Ese es el desafío. Juntos con un gobierno amplio, como dijo Claudio, gobierno de coalición, eso es lo que tenemos que construir. Es momento de abrir puertas siempre. Más que nunca, y acá tenés el resultado. O sea, para ganarle a los Rodríguez Sá después de 40 años, hubo que sumar. Lo sumamos, con Claudio es un muy buen ejemplo, hace 4 o 5 años que trabajamos juntos, y mirá el resultado, les ganamos. Es la base de la propuesta. Ah, sí, sí, la propuesta es el cambio, el cambio, porque todo esto lo hacemos para que la gente viva mejor, para mejorar la seguridad, pelear contra las mafias, para bajar la inflación, para recuperar la Argentina. Juntos y sumando, para que vuelva a haber trabajo en este país. Trabajo y trabajo, ese es el desafío. ¿Qué votó la gente en San Luis? ¿Vos a la ley? Por lo menos de su visión. Cambio, ha votado un cambio, ha votado un cambio. Va a haber una nueva generación que gobierne y eso va a ser saludable para San Luis. El próximo 25 son las elecciones en Córdoba, ¿va a apoyar a juez en esta campaña, en estos últimos años? Lo apoyo a juez, creo que fui el dirigente nacional que más veces fue a Córdoba a apoyarlo a Luis juez. Es el mejor candidato gobernador para Córdoba, no tengo duda, lo dije siempre, lo digo y lo voy a seguir diciendo. Es el mejor candidato gobernador para la provincia de Córdoba. ¿Vamos a irnos? ¿Juntos por el cambio buscó Schiaretti o Schiaretti buscó la posibilidad de conformar un nuevo frente con ustedes? No, hay coincidencias con Schiaretti. Vamos a ver si podemos resolverlo antes de las elecciones de Córdoba o después. Eso lo estamos repensando, pero siempre pensamos que vamos a seguir con la vocación de ampliar hasta el minuto final que nos toque hacernos cargo el gobierno nacional. Pregunto, ¿cuáles son las diferencias que tal vez no permiten ya haber alcanzado ese acuerdo? Bueno, alguna mirada estrecha, mezquina de algunos dirigentes que no piensan en un espacio como el que se ha logrado acá en San Luis, no solo para ganar, sino para gobernar. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr en la República Argentina. ¿Pero no está cerrado entonces el capítulo de una posible incorporación o una formación? No está cerrado, no está cerrado, vamos a ver los tiempos. Bueno, allí está. Mucho menos de relajar las internas, de mostrar las diferencias. O sea, lo sigue haciendo uno más sutil que otro. Sí, pero es como que hay un condicionante ahí que aprietan aún más, ¿no? Sí. Los moderados en este caso que quieren la apertura del frente de Junto por el Cambio, que ellos lo que dicen es mostramos gestión, tenemos que juntarnos y ampliar el frente a distintos dirigentes, independientemente de donde vengan, pero que también tengan la capacidad para mostrar gestión. Bueno, este es un ejemplo puntual de eso. Incluso Poggi, que era, para decirlo en términos políticos, una ensalada importante, ¿no? Sí. Porque estaba... Fue parte del oficialismo. Fue parte del oficialismo, apoyado por Adolfo, parte del PRO y parte de los libertarios. Sí. En todo ese frente. Y es lo que saca a relucir Horacio Rodríguez Larreta. Miremos este ejemplo, que nos ampliamos y ganamos, ¿no? Así le dice, este es el camino. Sí, lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan fragmentada que un dirigente o un espacio político, como lo conocíamos históricamente, ya no tiene capacidad de representar a nadie. Y el otro que no tuvo, me parece que es mucho más dispuesto a confrontar que Gerardo Morales, diciendo, bueno, lo de Schiaretti no se hizo, la ampliación no se hace por mezquindades, porque hay una mirada de algunos dirigentes, haciendo alusión a Patricia Bullrich, que es muy mezquina, ¿no? Y que no cerraron el capítulo. No, no, por supuesto, van a seguir presionando para lograr eso. Muchos dicen que unos días antes de las elecciones provinciales en Córdoba, pero ¿cuál es el análisis que uno hace? A ver, Patricia Bullrich, en el caso de que se amplíe este frente, tiene más posibilidades de perder, en el sentido de que le costaría mucho más capitalizar dirigentes, como no está en gestión, digamos, y como representa un ala más dura de Juntos por el Cambio, ¿qué es lo que puede llegar a captar Horacio Rodríguez Larreta o incluso Gerardo Morales, no? Bueno, se hablaba de una foto en conjunto del Mendoza de Larreta pasando por el búnker de Cornejo, porque allí ya se sabía que estaba Patricia Bullrich, de todas maneras, eso no se dio Horacio Rodríguez Larreta, se bajó en San Luis, como dice habitualmente, para compartir el triunfo de Poche. Y tal vez si no ganaba Poche, quedaba Cornejo, ¿no? Como para ir, como para estar presente. Que agarraba las siete y le daba... Sí, por ahí seguía unos kilómetros más. Estuvo Patricia Bullrich en el búnker de Cambia, Mendoza, apoyándolo a Cornejo desde un primer momento, esto es cierto, digo, en la separación con Demarchi siempre estuvo al lado de Cornejo, además se hablaba hasta de una fórmula, ¿no? Bullrich-Cornejo, que después finalmente quedó. Y hablando de fórmula, le preguntaron el día de ayer allí en Mendoza a Patricia Bullrich, si la fórmula la iba a compartir con un radical, o cuál iba a ser la posición de un radicalismo, si es que Bullrich es gobierno. La noticia se vino a festejar el cumpleaños y el triunfo aquí, así que también la invitamos acá. Es algo que nosotros vamos a ir decidiendo en los próximos días. Sin duda que para nosotros voy a hablar de una cosa más conceptual, que es... Quiero felicitar al pueblo tucumano por esa gesta, quiero felicitar a... Bueno, allí estaba Patricia Bullrich y ahí veíamos a Guado de Pedro, justamente marcando... No sé si tenemos la posibilidad de volver a escuchar a Patricia Bullrich o vamos con Guado de Pedro, ustedes nos avisan allí para ver cómo continuamos. A ver, vamos a escuchar a Patricia Bullrich allí en Mendoza. Este, acá... Es algo que nosotros vamos a ir decidiendo en los próximos días. Sin duda que para nosotros voy a hablar de una cosa más conceptual, que es que así como en el primer gobierno de Mauricio Macri fue un gobierno en el que gobernó el PRO y el radicalismo tuvo un rol más parlamentario, más o sea que hubo radicales en el gobierno, creo que esta vez nosotros tenemos que lograr un gobierno de verdadera coalición, donde el PRO, la Unión Cívica Radical y los demás partidos que integran y los ciudadanos independientes que integran en Juntos por el Cambio, estemos todos juntos en quizás uno de los momentos más difíciles que le toca a la Argentina, pero también un momento en el que el cambio tiene que ser de una enorme profundidad y de un enorme compromiso de todos. Así que creo que no es un tema de fórmulas o no fórmulas, cosa que no voy a decir ni aquí ni en este momento, es una integración de fondo. Necesitamos que todo el equipo de Juntos por el Cambio esté junto adentro del gobierno con la decisión de un cambio contundente, valiente y de fondo. Así que ese es el compromiso, que no volvamos a estar de alguna manera unos con más responsabilidad y otros con menos, sino todos los integrantes de Juntos por el Cambio, tirando el carro de un gobierno que tiene que ser el gobierno que cambie la historia en la Argentina. Ahí está, Pato Bullrich en Mendoza. Hablando, bueno, de la posibilidad de una fórmula acomiada por un radicalismo, pero además ampliando, ¿no? Que vamos a hacer un gobierno no tan del PRO como fue el primero Mauricio Macri, sino mucho más juntos. Sí, manda una señal al radicalismo, ¿no? De que ese radicalismo que de alguna manera está encolumnado con Gerardo Morales y también con Facundo Manes en muchos lugares, bueno, Patricia Bullrich dice, puede haber una fórmula, pero a su vez va a ser un gobierno de coalición y no un gobierno en donde las decisiones más importantes en el Ejecutivo las tome el PRO, si tiene la cabeza presidencial, y el radicalismo se llama una cuestión de... Los discursos se van acomodando de acuerdo al escenario también. ¿Podría decir otra cosa con un cornejo y con un ambiente muy radical allí en ese lugar? No, no. Además, sabiendo que en Mendoza jugó directamente para el candidato radical, ¿no? Claro, por eso. Allí estaba... Con una compañera de fórmula del PRO, pero hizo una apuesta política muy importante. Y por el lado del oficialismo nacional, ¿no se mostró el presidente? Había muchas especulaciones con que el presidente iba a estar en Tucumán. Llega tarde el presidente, va a los lunes. Va a los lunes, es una estrategia... De todos modos, nadie lo reclama mucho, ¿no? No, no. Digo, Silioto, Quintela y ahora Manzur o Jaldo, tampoco se han desesperado por tener la figura del presidente en el escenario, pero sí estuvo quien se está poniendo el traje de candidato por parte de algún sector del Frente de Todos, que es Guado de Pedro. Sí. Estuvo allí en Tucumán, los hizo salir nuevamente. Ya había salido a celebrar Jaldo, Manzur y Acevedo. Bueno, tuvieron que salir porque llegó Guado de Pedro y había que mostrarlo. Quiero felicitar al pueblo tucumano por esa gesta. Quiero felicitar a cada uno de los militantes, intendentes, a cada uno de los miembros de la fuerza política del peronismo de Tucumán, que son los actores de esta gesta. Una gesta patriótica, patriótica, que reafirma el federalismo, que reafirma la voluntad de independencia nada más y nada menos que en Tucumán. Y un mensaje, necesitamos volver a que las instituciones funcionen, cada cual en el orden que la Constitución Nacional ordena. Tenemos que volver, y más a 40 años de democracia. Tenemos que volver a esa Argentina ordenada, donde cada una de las instituciones cumple un rol. Y dejar a la política, dejar a la política que defina, que discuta y respetar la voz de las urnas. Guado de Pedro, hablando un poco de la realidad, tiene que ver más con lo judicial, con la intromisión de la Corte y allí en un escenario muy favorable para el oficialismo, que es Tucumán y que son los gobernadores. Aprovecha a mostrarse, aprovecha a recorrer, a levantar la mano de ganadores. Ahí el gran ganador es Mansur, porque él se posiciona nacionalmente mostrando su gestión, pero además también mostrando que si él no estaba en la fórmula, alcanzaba para ganar y le da algún cierto grado de oxígeno para entrar en una discusión nacional del frente de todos. Bueno, una provincia, la Tucumana, con siempre mucha discusión política y además también, ¿no? Con una densidad poblacional interesante, con una representación en el padrón interesante. Es una de las provincias fuertes, ¿no? Bueno, junto con Mendoza, que votó en el día de ayer, en cuanto a cantidad de votos, son dos distritos importantes. Sí, se van ordenando, digamos, las provincias del norte y en esa Tucumán tiene una relevancia muy importante, fundamentalmente con el protagonismo que después los gobernadores tienen para con el juego político nacional. Y parece ser que los gobernadores han tomado, digo, cuando lo digo, los gobernadores son los del frente de todos, ¿no? La decisión de, bueno, a ver, nosotros vamos a participar en este proceso electoral, nosotros queremos jugar, no lo vamos a dejar pendiente a lo que fue, por ejemplo, una decisión distinta con Cristina Sola, ¿no? Sí, es como que ellos en campaña muestran el modelo provincial, aprovechan ese escenario para mostrar su gestión. Pero luego, cuando se dan los triunfos y las continuidades de los oficialismos, sí levantan la mano del gobierno nacional o reciben el apoyo del gobierno nacional. Y eso es un parámetro para pensar que van a jugar decididamente en las elecciones presidenciales porque son gobernadores que responden a una liga peronista nacional. ¿Y piden por Guado o Massa? Piden por un candidato de unidad porque ellos entienden que... Digo, es uno de ellos dos. Sí. Sí, yo me inclino más que por el lado de que piden por Massa. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, es una apuesta muy fuerte la que hacen los gobernadores. Bueno, Massa dejó un mensaje, ¿no? Si hay paso, vamos a competir. Digo, en el Congreso Nacional del Frente Renovador. Sí, sí, sí. Ahí ellos también, digamos, apoyan, pero ya con el diario lunes ya ganaron sus provincias. Entonces eso también es muy importante aclarar que en definitiva no tienen nada... En juego. En juego, más que el proceso electoral nacional, que puede beneficiar o no sus gestiones a futuro. Roger, la última para liberarte. Muchas gracias, siempre predispuesto por el análisis. Ah, un gusto. ¿Qué pasa con Milay? No levantan las provincias. No mide, pone a Bussi, pone a Menem. Pobre gente de la casta, el anticasta, más casta que Bussi no hay, ¿no? No. Lo intentó como seis veces. Pero no levantan los números. Milay es un fenómeno en sí mismo, digamos, y eso es una construcción sumamente personal, personalista. Que mide él, pero que no puede trasladar esa imagen que él tiene hacia dirigentes provinciales o municipales. Eso también es un parámetro para saber que si él llegara a la presidencia tiene enormes dificultades para articular. Argentina necesita gobiernos de consenso y de acuerdo. Tiene que articular con los gobernadores, ¿no? Y no tendría ninguno. Tampoco está la actitud de él de jugársela públicamente para alguno de los candidatos, digamos. Él es como que, bueno, sí, anda con el sello de los libertarios, pero... A Bussi fue, se sacó foto, con Menem se sacó foto. No lo hace con mucho, pero con ellos dos sí. Con ellos lo hizo, el resultado es lamentable. Pero bueno, es la imagen de él que es un fenómeno a analizar todo el tiempo porque tiene mucha intención de votos. Capitaliza el hartazgo de una sociedad para con el sistema político tradicional, pero que no siempre es la única solución que hay. Bueno, hablando del análisis que siempre lo hacemos, se fue a votar con una muy buena concurrencia. Porque siempre decimos, bueno, hay una penalización de la gente, se vota poco, salvo Mendoza que fue un aspaso, tanto en San Luis, en Tucumán... En Corriente un poquito menos. En Corriente un poquito menos porque fue legislativa, pero en Tucumán más del 80%. Sí, sí, sí. Bueno, eso habla bien, digamos, de la sociedad que independientemente de todos los tragos amargos que vivimos día a día, bueno, la apuesta a cambiar las cosas o a darle continuidad a lo que está bien es yendo a votar. Bueno, después nos explicas por qué siguen con los lemas, los acoples y demás, en otro momento. Son ejercicios del poder. Ejercicios del poder, está buena esa definición. Gracias Roger, como siempre, por el análisis.